Rivera, ahí está el ejercicio de física cópialo y resuélvalo es que hace falta ahí Gracias por ver el video 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 Kale, ¿usted me debe algo? No, profe Si no me debe nada puede salir ¿Cómo, profe? Ahora se le ha escuchado ¿Cómo? Que lo resuelva directo Ah, ok Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Copia y sacar el ejercicio Copia y sacar el ejercicio Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 Le digo, profesor. Incluyó por correo. Ya le digo. P Si, ya la tengo. Ya puede salir, Jaime. a ver si sacar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!